Apartada. Que está alejado o separado en el espacio, especialmente del centro de un lugar o de un punto que se considera como referencia. Que está alejado del trato con los demás. Zona limitada dentro de un espacio mayor. Párrafo o conjunto de párrafos de un escrito que trata sobre un asunto particular o concreto. Cada una de las partes numerada y ordenada de un tratado o documento oficial. Suscríbete y dale a like para más vídeos.